Antes de empezar, ya sabéis que en la descripción tenéis un link de Instant Gaming donde podéis conseguir vuestros videojuegos de precio consola más baratos y así me apoyáis y un sorteo todos los meses en el que podéis conseguir el videojuego que vosotros lejáis. Links en la descripción. Y ahora esto lo reventamos. Logro desbloqueado, cambia de auriculares. O sea, bajad el volumen, lo aviso ya. Último aviso, bajad el volumen. 3, 2, 1. ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro nivel solar es más, acabando de conseguir algunos de los logros secretos que nos faltaban y haciendo luego algunas locuras, pues como por ejemplo rellenar la tierra de las cánicas explosivas con resultados ensordecedores. ¡Empecemos! Habéis dicho que mandé los aliens a los Estados Unidos. Bueno, en mitad de los USA. Eh, pero se queda de lado ahí. Como, eh, eh. ¿Se ha estrellado? ¡Fiam, fiam, 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 fiam! Abduzcan. Solo me he cargado a 133 millones de personas. ¡Hostia, el rayo, el rayo, el rayo! ¡Que se nos va de las manos! ¡Que solo he tirado un rayo! A ver, vamos a poner... Vamos a hacer a Marte plano. Moraría hacerlo plano, pero plano... Planísimo. No funcionaba lo de los aliens porque es la tierra... Vale, solo van a... Si es la tierra circular. Pero bueno, plano, dentro de lo que cabe plano, está plano. No, Marte no se hace. Washington... Si no recuerdo mal, está por aquí. Esto es Florida, por aquí está Nueva York y Washington está por aquí, creo. ¡Oh! Y Washington ha contraatacado y se ha cargado el OVNI, pero aún así se han cargado media tierra. Pero mira, sí que lo hemos conseguido, chaval. ¡Oh! Ah, sí, sale en amarillo. La tierra de la libertad. OVNI destrozado por Washington. Vale, entonces ya tengo la orden 66. La tierra de la libertad. Vale, ¿y cuántos más hay así secretitos? ¿En Rusia había otro, no habéis dicho antes? Rusia que tiene que ser en Moscú. A ver, Moscú. Voy a tener que acertar esta parte con esta parte. Vale, Moscú está aquí. ¡Ahí estamos! Y Moscú también se lo carga, chaval. Un foo destrozado por Moscú. Pero aún así dice que carga también parte de la tierra. ¿Y en qué más sitios había? En Alemania, pero en Alemania. En Alemania supongo que será la capital, Berlín. Ah, vale, no. Está a la derecha de Dinamarca, vale. Aquí está Alemania. Aquí está Berlín. Nah, se lo carga. ¡Pam! A la mierda, Berlín. Con la segunda nave vicio. ¿Ahora tiene que ser la segunda? Ah, pues ahora lo pruebo. Pero en Berlín. ¡Toma, Berlín! Lo de Berlín me has dicho lo del escudo, a lo mejor. Escudo en Berlín. ¡Toma! ¿Y será mandado un OVNI? ¿Qué le pasa al OVNI? ¿Lo atraviesa? Ah, dispara el escudo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pon muchos escudos, es la risa. ¡Ah, me he equivocado! Este no es el del escudo. ¿No? ¿Este no era el del escudo? Ah, no, el escudo es este de aquí abajo. ¡Ay! Pues espérate que estoy rascando un poquito. Haciendo aquí surcos, chaval. ¿Por qué ha explotado? Vamos a mandar aquí un ejército de escudos. ¡Buah! Me deja muchos huecos. Yo lo veo bastante protegido. No sé, esto no sirve para nada, ¿no? Sí, están a distinta altura. Porque cuando pones un escudo encima de otro escudo. Mira, mira, mira. Mira ahí, chaval. Se acumulan. ¿Pero dónde estaba el rayo? El rayo letal. ¡Escudos contra el rayo! ¡Oh! La tierra, solo en el agua. En el agua no pasa nada. El gusano rebota. ¡Fiam! ¡Pum, pum, pum! ¡Ah, rebota! Le va haciendo daño, pero rebota. ¿Y el señor oscuro este que danza cosas? Hostia, ha dicho a la mierda a los escudos, ¿me entiendes? ¡A la mierda a los escudos! ¿Qué dices? ¿Qué locura es esa? Mira. ¡Pum! Mira el señor allí. ¡Dios! Me han tomado por culo los escudos. ¡No! ¡Malditos anuncios! ¿Sabes que puedes cortar el monstruo o serpiente con los escudos? Puedes cortar. Si aparece el escudo justo cuando está la serpiente. A ver si la cortamos. A ver. ¡Es verdad! ¡He cortado! Pero directamente ha desaparecido lo atrás. Pero no es ningún logro secreto. Un meteorito en la península de Yucatán. Y a lo mejor un logro es... Reviviendo, ¿no? Esto mató a los dinosaurios. ¡Devolvámosles! A la vida con otro igual. Potencia máxima y velocidad máxima. A ver. Si uno los mató, otro los devolverá a la vida. ¿Eso es así? ¡Flau! Pues no. De hecho nos hemos cargado toda la tierra. ¡Ay! ¡Ay qué dolor! Pues no ha funcionado. Mira la pelota está en Andorra. ¡Andorra! Está ahí. Ahí está Andorra. Ahí está. Ahí está Andorra. Ahí está Andorra. ¡Niou! Pero no ha caído donde apuntaba yo. ¡Flau! ¡Ha rebotado en la otra! ¡Flau! ¡Flau! Que esto ahora... Vamos a hacer que exploten todas juntas, chaval. Y ahora esto lo reventamos. Logro desbloqueado. Cambia de auriculares. Ya ves. Qué locura. F oídos. Ya te digo. Ha hecho ahí un... Mira, vamos a lanzar aquí. Así hemos hecho que peten los auriculares. Vamos a hacerlo, pero más. Vamos a llenar el foso de bolitas. Y os recomiendo que bajéis el volumen. Yo no digo nada. Pero bajad el volumen porque esto puede ser... El caso es que no se laguea. Lleva aquí las físicas bastante bien. Vamos a ver. El logro está light. Es el logro final. Se puede lograr en el modo de juego. Sistema Smash. Coloca un agujero negro al lado del sol. Y espera que absorba todo el calor y la energía del sol. Hasta que cause una supernova que destruya todo el sistema solar. Ah, pues ahora lo miraré. Eso no es lo del... Vale, lo del sistema. Ahora luego lo pongo. Rellenando la tierra con conguitos. Quitad los auriculares. Quitad los... O sea, bajad el volumen. Lo aviso ya. Último aviso. Bajad el volumen. 3, 2, 1. Ah, qué bonito. Sí, qué bonito. Un pedazo de agujero hemos hecho en chaval. Al mínimo y se escucha, ya te digo. Mira qué hermosura. Qué hermosura. Buen título. Rellenando la tierra de conguitos hasta que explote. Recién entro y ya estoy sordo. A ver, vamos a poner lo de esto que es. Sacar un agujero negro al lado del sol. Hasta que le provoque la supernova. Ah, no. No. Me he equivocado. No, no. 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 Que provoque una supernova. Pues adelante, pues. Esto no lo hemos hecho antes ya. Creo que lo he hecho antes. Me ha chocado el agujero negro. A ver, aparta, por favor. Aparta. ¡Mercurio! Me he tragado a Mercurio. ¡Marte! Uf, mira, hemos estudiado a Marte de la órbita. ¡Ya está supernova! Ya lo teníamos entonces. De hecho, si pongo varios agujeros negros, aquí se ponen entre ellos a día hacerse cosas. Te bloqueo el camino. Ah, mira. Ah, sí que se pueden... Sí que se absorben unos a otros. Pues estoy metiendo aquí agujeros negros y este se ve más grande que los otros. Además, lo puedo mover. Si lo pongo aquí en el borde, se va moviendo hacia los otros. Otro absorbido. Ay, sí, sí me... Pero realmente no hace nada. No se pueden atraer porque no tienen materia, ¿no? Sé que tienen materia. Y de hecho, los agujeros negros se atraen en tesis y hay varios cerca. Vale, pues voy a dejar el evento directo por aquí. Y hasta aquí va a llegar este vídeo. Si os ha gustado, que les pasen al like. Suscribiros para no perderos futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. ¡Vamos, chai! ¡Oh, yeah! ¡Vamos, chai! 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 ¡Vamos, chai!